La Mujer La Mujer que viene a la capital A los tres días se pone Que no se puede aguantar Y se tira a caminar, y se tira a caminar A la calle sin compañía Y hasta con otro te engaña Quizás con tu propio amigo Y por eso es que te digo Que aquí la mujer se daña Oye hermano mío Aquí la mujer se daña Si te hace falta el calor Si te hace falta el calor De tu linda mujercita No, no vendas tu casita No, no vendas tu casita Pa' traerla a la capital Que aunque sea la más formal Y aunque sea la más formal Aquí coge mala maña Y hasta con otro te engaña Quizás con tu propio amigo Y por eso es que te digo Que aquí la mujer se daña Oye Miguelito Aquí la mujer se daña Yo tengo un amigo mío Yo tengo un amigo mío Que vino y buscó trabajo Cuando la mujer se trajo Se le fue a los cuatro días Como una que yo tenía Como una que yo tenía Que bajé de la montaña Y que cortaba la caña Para mi mayor castigo Y por eso es que te digo Que aquí la mujer se daña Oye Miguelito Aquí la mujer se daña Lo sé, lo sé, lo sé Aquí la mujer se daña Lo digo con experiencia Aquí la mujer se daña Como una que yo tenía Aquí la mujer se daña Que bajé de la montaña Aquí la mujer se daña Se lo digo amigo mío Y aquí la mujer se daña Y aquí la mujer se daña Y aquí la mujer se daña Lo sé, lo sé, lo sé Y aquí la mujer se daña Lo digo con experiencia Y aquí la mujer se daña Como una que yo tenía Aquí la mujer se daña